¡Buen día a todos! Mi nombre es José Moneu y este es mi canal. En él, mediante videos tutoriales te enseño a trabajar, a utilizar, a diseñar y a calcular en DialuxEvo. Ahora, seguro se preguntarán ¿Qué es DialuxEvo? DialuxEvo es un software libre y moderno de diseño luminotécnico y de planificación luminosa, utilizado en todo el mundo por arquitectos, diseñadores de iluminación, aspectos de iluminación y de decoración de la luz. También permite simular dentro y fuera de ambientes, calcular y comprobar de manera profesional todos los parámetros para instalaciones de iluminación de interiores y exteriores, tales como oficinas, restaurantes, bares, autopistas, carreteras, cadenas y túneles, facilitando resultados claros y precisos según las normativas existentes altamente. En él, pueden colocarse fácilmente combinaciones de lámparas y muebles, favoreciendo el trabajo de proyecto arquitectónico, el montaje y la decoración del ambiente, permitiendo importar y exportar todos los programas CAD. También visualizar el rendering del proyecto con una calidad fotográfica y Ray Tracer integrado. Entonces, espero que sigan viendo mis videos. Si les gustan, denles un like y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que publiqué un nuevo video. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tenga un buen día y nos vemos en un próximo video.